¡Vale! 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 ¡Vale, que va a quedar un poco más para volván, que ya no lo prendan lo peor de la mesa! Bueno, pues, aquí está el cabecero, Luis Miguel Quibera. Me dan un empuente. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, quemita! ¡Vale, quemita! El famoso Pichini 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 Rivera y aquí una gente de tantos indiscutiblemente Sí, ya te vi Vamos a ver, un despacho y buena letra Sí, ya te vi No, yo no, yo no me contaba en la media hora en la mesa Ya me va a echar un poco Tienes una cacuz, una boca Ya me va a echar un poco en la cacuz Y bueno, yo no, yo no me contigo Me contigo, yo no me contigo El trabajo del Estado de la Cámara de la Cárez de la Veya Para la entrada hoy Y otro paquillito, otro paquillo Y bueno, no me contigo Hasta el estado de Calcari ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!